Y arranca una semana maravillosa en el cual va a empezar un mes nuevo, un mes que tiene que ver con la vida. Recordemos que el 29 de abril y el 1 de mayo son 29 de abril, Día del Animal, un día que nos hace recordar que nosotros somos del reino animal y que nos va a ir muy bien siempre que usemos nuestro instinto, que podamos saber sobrevivir a las cuestiones que a veces nos incomodan. Y el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el trabajo es salud, el trabajo es vida y también tiene que ver con eso. Estas fechas son mágicas y se oponen a la fecha de Halloween, que es la fecha de la muerte, por decirlo de algún modo, del final. Entonces estas fechas abren puertas a la vida. Estamos en esta semana y ya se anticipa el mes de mayo. ¿Y qué va a suceder con Aries? Va a tener todos los planes como que le faltaban cerrar y dar de solidez y las reuniones que estaban dando vueltas terminan ordenándose y termina siendo como una semana ideal para empezar a tantear posibilidades de un buen crédito. Por supuesto, mira qué lindísimo este rey de oros que te ayuda a proyectar una compra de un bien. Para Tauro, este tiempo va a encontrar la realización y llegarán a también hacer algo que querían hacía mucho tiempo. Avanzarán en compromisos, inspirar ideas para el futuro y salir de la zona de confort. Y la carta de la suerte, que es un haz de oros, te ayuda a hacer una buena inversión en esta semana. Vamos con Géminis, que tienen muy buen tiempo para concretar el amor y que se les lleven el alma de buenas producciones. Y hay cosas muy positivas, que se mueven energías que quieras vivir. Por lo cual, la carta de El Emperador te ayuda a sentirte como en tu trono verdadero. Así que bien para Géminis. Vamos con Cáncer, que tiene un tiempo para que se coseche todo lo sembrado, para que estés parado en lo real, para que se pueda crecer y seguir apostando a la productividad y rodearse de gente querida y mucha familia que acompaña. Este 7 de oros te da tranquilidad, tranquilidad en las inversiones. Leo, vamos a darle a Leo este lugar a nacimientos, amor, trabajo, con un reconocimiento muy positivo. Te enterás de nacimientos de algún bebito a la familia, algo que te llene el alma. Verá, ves que ahí tenés la carta. Y la carta Reina de Oros materializa tu luz y tus obras realizadas. Estamos trabajando con cartas de Tarot Rider White, que es el curso que vamos a empezar. Ahora, el día 29, tenés la primera clase gratuita y arranca mayo a octubre. Formación en Fortaleza Mágica y lo dictamos en INSE School, ¿sí? Así que es súper lindo. También después les voy a contar algo más. Virgo, este es una semana que empezás a avanzar con compromisos. Todo va a fluir mucho más tranquilo y paciente y seguro. Y la verdad es que es un tiempo de energía y de pasión. Y esta templanza te da la prudencia para tomar decisiones acertadas, ¿sí? Vamos con esta carta maravillosa de la justicia que la va a tener Libra y la va a tener otro signo más. Con un tiempo de suerte extra para Libra para recuperar lo perdido y un componente de éxito productivo en este tiempo. Así que súper lindo. Recordemos que este tiempo, hasta que empiece el mes de mayo, la luna transitando el signo de Acuario le da muy buena energía al signo de Libra, ¿sí? Vos sabés que en este mismo canal, Peduto, vos sabés que en este mismo canal están los videos del mes de cada signo. Los mismos los podés ver ya mismo. Ya mismo. Y a su vez, por mirar esos videos, vos te comunicas con alguna de las tarotistas del equipo y le pedís una promo rebaja. Le decís, mirá, yo ya vi que en mi decanato va a pasar tal cosa. Entonces, ahí accedes a una promo rebaja, ¿eh? Así que tenelo en cuenta y anda a mirar tu signo ya. Vamos con Scorpio, que va a tratar de ponerle acuerdo a todo lo que tenga que ver con parejas, socios, amigos, porque, por supuesto, el sol en oposición ayuda a que Scorpio se ponga un poco en esta posición más cómoda y correrse del foco de la escena, ¿sí? Por eso esta emperatriz le dice que sabe confiar en los demás, ¿sí? Así que muy bien, muy bien. Vamos con Sagitario, que tiene esta carta también muy positiva, que tiene todo un mes y toda una semana. Tiene la semana, pero tiene todo un mes también para darle como fuerte a todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿sí? Es como buenísimo para poder ordenarse y para concretar los planes a futuro, ¿sí? Con la justicia y con el reconocimiento positivo, ¿sí? Súper bien. Vamos con Capricornio, que tiene que asumir compromisos con desafíos, ¿sí? Y esta reina de espadas lo que te está pidiendo es eso, que te sientas inspirado con tus ideas a futuro, porque eso te enriquece el alma, ¿eh? Me gusta. Y vamos con Acuario, que tiene una gran necesidad de concretar esos planes, por eso está ahí ese condón, el dolor de cabeza que parece que tuviera ahí. Y descartando esas cosas que no sirven. Hay nuevos socios y la familia puede darte noticias de fertilidad, por eso te pusiste una venda en la cabeza, porque capaz que no te lo esperás, ¿sí? Y Pisces tiene un tiempo de mucha suerte, que hay que dejar que las bases avancen solas y que todo fluya, ¿sí? La realidad es que las puertas se abren siempre para vos. Este mes de mayo comienza con la luna en Pisces, así que suerte para Pisces en todo. Felicitaciones, recordá, mirá los videos de los signos y accede a promo, rebajás hasta el primero de mayo. ¿Qué es eso? ¡Gracias!